El uno venció al adversario Por eso ya andamos con calma En uno aunque somos varios Y vamos apuntando a las almas Uno murió, uno resucitó Uno me sacó del lodo Uno salvó, uno hasta el fin Y uno somos todos ¡Oh, man! Para que creas de rodillas Que se ganan las peleas Con la verdad que nos vaquea Pa'l que creas De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea Pero pero me congrego Y como satrack me saque a pernego Ante estatuas yo no me doblego Aprendí que la verdad se carga encima Hasta el horno de fuego Y que me quemen Pero mi convicción yo no la niego Tengo el cielo de cuenta de ahorro Con ayuno y oración Por si toca suplicar socorro Ando con Alexeta como la del zorro Ready, midi, funky Pa' gritarle a Cristo por todos los chichorros Quédense peleando con el viento Que aquí lo que existe es unión Como Gedeon por los 300 Es mi trabajo dar conocimiento Que cuando Cristo venga Va a temblar la tierra con todos los cimientos Aquí la envidia se cancela Y no hay cabida pa' que el diablo Venga entreteja en la tela Que oramos por Anuel Por Coscuruel Y yo no tengo enemigos ocultos Si yo oro y Dios me lo revela Ando es back Dios hizo que deje de llorar Por eso mi alma tiene enamorada Y predicándole al que tiene la mirada colorada En el cielo mi morada Cristo tiene de cora Por eso no lo el Corán Yo prefiero la Torah Cristo viene, Cristo reina, solo Cristo el centro Su manto me cubre cuando salgo y cuando entro El respeto está ganado, solo en Cristo me concentro Yo no soy María pero tengo a Cristo adentro Cachi, aunque no vista Gucci ni Versace Porque va a ganar tu alma me visto hasta de mariachi El diablo y sus demonios recojan su cachivachi Cristo va a marcarse buche pero también a te cachinga Venga lista, yo sé que no le va a gustar la vista Pero yo le hago a tu espíritu porque soy un salmista Sigo arribando y más el diablo se conquista Porque se dirá mi nombre cuando ella se pase el día Para el que crea De rodillas que se ganan la pelea Con la verdad que nos vaquea Para el que crea De rodillas que se ganan la pelea Y con un Dios que nos rodea No tengo guerra contra sangre ni carne Oro para crucificar la carne No tengo que pedirle al diablo lo que Cristo quiere darme Toda la protección sin que me arme Esto es locura para el que se pierde, pierde Caminando derecho sin que me izquierde Dicen que el espíritu al todo disierne Y el que está ciego el jueves no cree que se puede morir viernes No solo de pan vive el hombre Solo Dios se adora No tentarás al eterno Solo tres contactaciones en el desierto Pa' que todo el que se arrepiente está cubierto Alaba La vida es un restaurante Paga por lo que te comiste No quieres creer porque siervo No has ido pa' la iglesia pa' el demonio saliendo a los cuerpos Alex Hey Zuldo pero derecho Y con ganas de treparme en el techo Pa' decirle al mundo lo que Cristo ha hecho Tengo en el plato el manjar de lo que hoy cosecho Y le sirvo a todos ustedes buen provecho Solamente uno Uno que cambió el protocolo Uno vino y a la muerte pasó el rolo Uno me dirige y yo ya no controlo Y el pecado se fue pa' la luna como un polo Bien, gracias, cedo desgracia Por gracia Pa' tu dolor tengo farmacia No ando en la cuerda floja de la palacia Pa'l circo las acrobacias Mejor que agua de mayo Son las bendiciones y no fallo La wedincia y yo somos tocayo Sigo cosechando Si mantengo el pie y no desmayo Y no niego a Cristo aunque cante cien veces el gallo Pa' yo crea de rodillas que se gana en la pelea Con la verdad que nos vaquea Pa'l que crea De rodillas que se gana en la pelea Y con un Dios que nos rodea Con un flu que no caduca Redimido saca la bazooka Bacalao disfrazado agárrate en la peluca Que venimos a rociar y no es con plomo Dejándole caer tú el peso y no el de yobo Besos de gloria fluye Dios sabió la bálvula De que el evangelio no es una fábula Ya hablo del Cristo de Pablo y de G.J. Avila Quien me encontró siendo un gallo a bolo y me hizo águila No estamos vacilando en este junte Unidad sin uniformidad pa'l que se lo pregunte El remanente anunciándole a la gente Que el que no se arrepienta pa'l cielo que no se apunte Establecer el reino es el desafío Brillando sin envidiar la riqueza del impío Ya papá Dios me dio lo mío Pero no ronco porque el que ronque es porque está dormío Funky De mí salió virtud Dijo Cristo a la multitud Yo te lo traje, ven tocalo tú Si te preguntas dónde está Jesús Que está en todos lados como anuncios en YouTube Dile que su sangre pagó los viles Y que somos uno aunque seamos miles Que ya está a la vuelta así que te aconsejo que vigiles Tú vas a cambiar, no vaciles En tu sude y baja Solo Dios encaja Mete tu pasado en una caja Satanás perdió Cristo es el dueño de la faja La cruz fue su mejor baraja Y yo no hablo de tiro Sé cuál es mi banda y no me viro Soy galú que no pueden ver los vampiros Solo me inspiro Hacer como logró un aspiro Jugar con mis hijos antes del retiro Pa'l que crea De rodillas que se ganan las peleas Con la verdad que nos baquea Con la verdad que nos baquea Con la verdad que nos baquea De rodillas que se ganan las peleas Y con un Dios que nos rodea Amén Sí, sí Es Cristian Ponce Ey El Sika Aquí todos somos uno Y uno somos todos Redimidos Redimidos Underboard Funky Alex Azurda Almighty Townsend de la química Amén Amén El Sika El Sika Tatsang El Sika El Sika El Sika El Sika Gracias por ver el video.